Supera la marca, queda frente al arco Impresionante lo que acaba de llamar Entró gol Gol El rebote del artigo no la puede agarrar Ahora va a estar regalito Una jugada que no pudo tener mejor premio Han logrado aprovechar muy bien el rebote Ahora la defensa, mamita querida ¿Qué pasó? ¿Se durmieron?